Ya estamos en vivo, es que yo todavía tengo 12, 11, 10, ¿no? En mi teléfono. 7, 6, 5, 4, casi lo tengo, mira. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Muy bien, buenas tardes comunidad, bienvenidos a un nuevo EDTAYER después de una semana, una semana creo que no hicimos EDTAYER, ya no me acuerdo, pero bienvenidos de vuelta al EDTAYER. Bueno, muchas gracias como siempre por tomarse el tiempo de acompañarnos el día de hoy, de pasar un rato agradable con nosotros. Hemos movido el EDTAYER a los jueves porque los viernes se nos hacía pesado, de verdad. Los viernes son cierre de semana, estamos correteando, estamos haciendo la revisión de toda la chamba de la semana, hay reuniones de todas las áreas de cierre de semana y de verdad el EDTAYER en viernes se nos hacía muy complejo, así que decidimos hacerlo el jueves, para hacerlo bonito, con energía y no estar corriendo. A veces teníamos que terminar reuniones así como corriendo terminamos las reuniones porque ya llegaba el EDTAYER y era complejo para nosotros. Espero que el jueves ya sea el día fijo y si no pues lo seguiremos moviendo, ¿no? Miércoles, martes, lunes, domingo por último. Bueno, bienvenidos a este taller donde vamos a hablar de EDGrid, la librería de EDTAYER para el desarrollo de sitios web responsive. Esta librería es longeva, tiene cinco años, más de cinco años, cinco años y medio tiene ya. Y hoy nos acompaña Juan Alexis, diseñador UI en EDTAYER, que es la persona encargada ahora de EDGrid. Bienvenido, Juan. Gracias, Álvaro. Hola también a ti y a toda la comunidad. Agradecido otra vez de estar en otro EDTAYER. El primero fue el de CSS, ahora hablaremos de EDGrid. De EDGrid. El primero fue de CSS presentando el curso tuyo. El curso tuyo tiene Perfect, eso no está bien. Vayan a su curso y denle una estrella, una estrella, denle. A lo mejor vayan desde cero y pónganle una estrella porque se le quita el valor. Eso ya pasó, ya. Ya el chiste, no cuenta tu chiste ahorita ya. No, pero es que de verdad el curso de Juan está en EDTAYER, de CSS avanzado y hasta el momento tiene Perfect. O sea, cinco estrellas completitas. Así que significa que está bueno. Dime. Que después de este live alguien va a terminar el curso nada más para ponerle una estrella. Denle autoplay y déjenlo ahí corriendo, déjenlo corriendo. Estuvo chévere pero faltaron ejemplos del mundo real, pongan ahí. Entendí esa referencia. Se le acabó el premium, por suerte, te salvaste. Bueno, hoy vamos a hablar de EDGrid. Vamos a dar un poco de contexto de EDGrid, ¿sí? Para comenzar. EDGrid desde los años tiene más tiempo que EDTEAM. Así con eso les digo mucho. O sea, más tiempo que EDTEAM como empresa. EDTEAM como empresa nace en octubre del 2015. Con el primer curso. O sea, técnicamente no nace en esa fecha, nace en otra cuando se inscribe la empresa ante los registros públicos, se hacen los trámites. Pero esa es la fecha aburrida. Pues la fecha realmente simbólica para EDTEAM es el día en que se lanzó el primer curso, con lo cual inició todo este proceso que soy EDTEAM. Y eso fue en octubre del 2015. Pero EDGrid viene de antes. EDGrid viene de abril del 2015. Y es una librería que escribí yo hace muchos años para hacer sitios web responsive. Les doy un poco de contexto. Yo en aquellos años era un desarrollador freelance, pero siempre he sido más diseñador que desarrollador. Yo lo que hacía era que usaba un CMS llamado Drupal y mi principal chamba era personalizar el sitio visualmente. Yo nunca he sido un gran, gran programador, así que, pero mi principal habilidad era personalizarlo al nivel que el cliente quisiera. Y hacía diseño muy bonito, lo empezaba en Photoshop, lo llevaba a código. Entonces, había opciones como Bootstrap, como Foundation, pero siempre han sido muy, y había otras también, ¿no? Pero siempre han sido muy restrictivas. Las 12 columnas, un espacio predeterminado entre columnas, los mismos botones. O sea, los que hayan usado estas soluciones saben que los sitios terminan pareciéndose entre todos. Eso lo saben. Creo que no es ningún secreto, nada nuevo, ¿no? Entonces, yo terminaba haciéndoles muchísimos hacks. O sea, dentro del mismo Bootstrap o del mismo Foundation, después dejé Bootstrap porque me cansó, me fui a Foundation, pero era más bonito, pero era la misma historia. Tenía que hacer muchísimos hacks encima, hacks, hacks. Y en cada proyecto, yo ya me sabía, ah, tengo que meterle el hack tal. Venía un nuevo proyecto, ah, tengo que meterle este hack y el otro hack que hice en las tres páginas anteriores. Y así como que ya tenía mi colección de hacks listos, que yo copiaba de otros, de la página web del anterior cliente, los copiaba esos hacks. Y un buen día dije, ¿por qué no todos estos hacks los meto en un archivo, no? Y ya ese archivo lo cargo a los nuevos proyectos y listo. Y así fue como nace The Grid. O sea, un montón de hacks y para yo diseñar a mi modo, como para mí, ¿no? Como quien se inventa su propia herramienta. Pero la cosa le gustó mucho a la gente. Muchas personas empezaron a aplicar The Grid a sus proyectos porque la principal ventaja de The Grid era, eran dos. Número uno, muy flexible, porque no te amarraba esas 12 columnas. Eso es lo primero. Y lo segundo, que no te generaba conflictos. Porque si tú le metías Booster, Foundation a algún proyecto, te rompía todo. Porque metías sus propios botones, su propia tipografía, sus propios márgenes y todo, ¿no? The Grid no te generaba ningún conflicto. Lo podías meter a cualquier proyecto y simplemente lo ibas aplicando en las partes que tú quisieras. Así empezó a crecer. La gente lo empezó a usar. Lo empezaron a usar proyectos independientes. Lo empezaron a usar empresas. Lo usamos en Edteam. O sea, aquí no es como que en Casa Herrero, Cuchillo y Palo, ¿no? Aquí de verdad usamos lo que construimos. Ahora, Edteam, nuestra web, nuestra web usa EdteGrid. Nuestra plataforma usa completamente EdteGrid. No tenemos ninguna librería externa de CSS. Todo el desarrollo, todo el layout, todo el responsive, todo, todo, todo es con EdteGrid. Y Edteam tiene aproximadamente un millón de visitas mensuales. Lo cual les da una garantía enorme de que esta librería funciona, de que esto no es un experimento, de que esto no se nos ocurrió ayer. Edteam tiene más de 5 años funcionando EdteGrid en todos nuestros proyectos. Y ya estamos en la versión número 3. La versión número 3 incluye CSS Grid. La versión 1 era con Float. La versión 2 con Flexbox. Y la versión 3 con CSS Grid. Y la versión 3 es la más larga. Es el parto más largo. Ha estado como en beta un año y medio, creo. O dos años, ¿no, Dizay? Año y medio aproximadamente, sí. Año y medio. Año y medio de parto. En beta. Bueno, lo importante es que ya estamos en la versión 3 oficial. La documentación ya está aprobada. Todo está OK. Y hoy vamos a presentarles cómo es EdteGrid. Ahora Juan Alexis está conmigo porque él es el encargado principal de mantener EdteGrid ahora. Yo ya dejé este tema. Yo ya dejé el código hace más de un año y medio. Creo que yo también. No, miento, miento. Desde este año. Bueno, oficialmente, desde este 2020, yo abandoné todo lo que es el código. Y ya ahora Juan Alexis se encarga de eso. Así que a mí no me pregunten. Álvaro, ¿cómo se hace el botón? No me acuerdo. No sé. Eso se lo preguntan a Juan. Así que para eso está él acá. Así que desde el momento en que yo dejé EdteGrid hasta ahora, Juan, cuéntanos. ¿Qué es EdteGrid ahora, al día de hoy? Porque ya no es lo que yo creé, lo que yo escribí hace 5 años. Bueno, Álvaro. Primero, yo conocí a EdteGrid cuando iba como en su versión 2.4 o 2.9. No recuerdo exactamente. En ese tiempo todavía se manejaba la creación de layouts con Flexbox. Pero ahora lo que implementamos en la versión 3 es el sistema de columnas creado totalmente con CSS Grid. Creo que es el punto más fuerte que tenemos en esta actualización. Y bueno, primero como que tardó un poco en llegar porque en eso de que los navegadores tenían que hacerlo de estándar y todo eso, todo ese módulo, ya se convirtió en módulo. Ahora sí lo pudimos meter sin problemas a la librería. Y entonces, como dices, EdteGrid está probado en Edteam, que es la plataforma que mínimo un millón de personas visitan al mes. Entonces, nos sirve como para poder testearlo. Cualquier nueva característica que se nos ocurra, primero lo probamos en la beta de EdteGrid. Después lo pasamos a Edteam y sabemos si realmente está funcionando o no. Y la ventaja es que como comentábamos que mucha gente entra a la página, si hay un error nos lo reportan. Y así es más fácil detectarlo a esperar que hagamos eso en el código ya oficial de la librería. Lo saquemos y la misma comunidad nos diga, no, es más rápido si nosotros mismos lo probamos en nuestra plataforma. Entonces, como dice, está 100% garantizado. Esa es una de las nuevas cosas que tenemos en la versión 3. La otra es que ya incorporamos la opción de prototipado. Que si tú quieres mostrar la estructura y la programación de una página web a un cliente o algo por el estilo, pero no quieres perder de momento tiempo creando los estilos, puedes utilizar la opción de prototipado para decirle al cliente, bueno, esto va a ser un card, esto va a ser un botón, este botón va a ser cierta acción y listo. Todo esto lo tienes en EdteGrid. También incorporamos la opción de ratios e imágenes porque por lo menos en Edteam es algo que utilizamos mucho, el ratio de 16.9 o algo por el estilo. Incluso, si me permites, voy a compartir un poco de pantalla para mostrar parte de la documentación. Y ya se está compartiendo, ¿verdad? No. No. Ahí está cargando. Ya. Dale zoom, dale zoom. Uno más, uno más, uno más. Ahí está, eso. Ok, como les comentaba, sacamos también ratios e imágenes que son contenedores específicamente para las imágenes, para evitar que se desborden, que se estén deformando. De frente ya van a tener como que el ratio que tú necesites. Sin entrar mucho a detalle, tenemos, ¿dónde está? Aquí. Esto viene siendo exactamente la misma imagen, pero utilizando diferentes ratios y todo con EdteGrid. Y también todo desde la estructura de nuestra página. O sea, que si una imagen, o sea, que si una imagen no es cuadrada, pero yo la necesito cuadrada en mi página, con una clase de HTML, lo hago y listo. Exacto. Así ya te evitas de que si tú tienes como que un borde en tu imagen, se aparezca como que una parte blanca o el color de fondo que tengas, por el hecho de que no se esté completando. Con estos módulos que agregamos en EdteGrid, te vas a tener que olvidar de esos problemas. Y listo. También, como comentaba al inicio, tenemos el prototipado de EdteGrid. Primero tenemos bordes. Es la única parte, entre comillas, visual que agregamos simplemente por el color. Pero recuerden que al final de cuentas, EdteGrid es una librería para crear layouts. Entonces, no vamos a meter nada de colores o algo por el estilo. Y así vas a evitar tener conflictos con otras librerías. Es que, por lo menos en lo personal, es algo que me pasaba mucho a mí. Entonces, agregamos la opción de botones para tu prototipado. Bordes. Aquí ya, como él te comentaba, creas una tarjeta y te olvidas de perder el tiempo, por lo menos al inicio, tú como desarrollador y no como diseñador, de estar creando los estilos de la página, sino que de frente te vas a la estructura. Esquinas redondeadas. Y también fondos. Para distinguir qué es un contenedor, qué es un cargo o algo por el estilo. Sombras. Y si tú juntas todo eso, mira, aquí ya puedes crear tu propio prototipado. Si necesita, sin necesidad de... Dale suma, dale suma a eso. Dale suma a eso. Más, más. Para ver el card. Ah, bueno, bájale un poquito el zoom. Sí. Ya, ese card de ahí, por ejemplo, está creado con EdteGrid sin una sola línea de CSS. Exacto. La versión actual de CSS, de EdteGrid, perdón, te permite crear bastantes componentes, muchos componentes sin una sola línea de CSS. Ya tiene la experiencia de muchos años que hemos ganado desarrollando Edteam con nuestro propio código, adaptándolo, mejorándolo en esta librería. Sí, entonces, sin falsa modestia, sin falsa modestia, somos quienes mejor lo hacen en español. Sí, por lo menos en español yo no conozco una librería de este estilo que tenga también, echándome flores, esta calidad, también este respaldo de la comunidad. Hubo un tiempo en que nos paramos un poco, pero ya regresamos y de nuevo la comunidad va a empezar a utilizar la librería de nuevo. Porque hay muchos proyectos que lo han utilizado, tanto en proyectos de la plataforma como proyectos externos. Llega gente diciendo de que, oye, yo quiero ser parte de los casos de éxitos de EdteGrid, y yo me pongo a revisar la estructura que tienen, y creo que realmente la librería es muy fácil de aprender. Con el simple hecho de tener una documentación bien organizada, ellos pueden crear sus proyectos. Y es algo que por lo menos a mí me da gusto. Claro. Bien, ahora, lo especial de EdteGrid es lo fácil que es implementarlo. Vamos a ver, no sé si podemos echar un poquito de código ahorita, Juan. Sí. Porque lo importante es que ustedes vean, porque una cosa es palabrear y palabrear y palabrear. Vamos a ver qué tan fácil es escribir con EdteGrid desde el inicio. Sí, dale. Bien, primero, para poder instalar EdteGrid tenemos dos opciones. Como es una librería totalmente hecha en SAS, puedes importar la versión de SAS o la versión compilada que es el CSS, que ya lo tenemos en un CDN. Entonces, si gustas de momento, empecemos nada más con la CSS para ver la sintaxis, y ya cuando necesitemos los módulos de SAS, pasamos ahí. ¿Te parece? ¿Qué te parece? Porque yo justo estaba por acá probando. Dame un segundo. Dame un segundo, espérate. Creo que es ahí. Pero, ¿cómo sería para que yo salga? No, es que yo no puedo compartir. Quería compartir yo. ¿Pantalla? Pero no puedo compartir. O sea, tendría que hacerlo así, mira. Uy, se ve chiquitín. Tendría que salir solo mi pantalla completa, pero a ti tendrían que sacarte de la transmisión. O podemos poner, Davis, a Juan chiquito en un lado y yo grande como si fuera pantalla compartida. ¿Se puede? Al revés. No, o sea, a ver, deja de compartir pantalla tú, Juan. Voy. Voy. Eso. Ya, pero que yo sea grande y Juan pequeño a un lado. ¿Se puede? O eso es fijo. Eso, pero al revés. Lo sacaron. Ah, ya está. Ahí estás. Listo. Muy bien. Algo rapidito, ¿sí? Porque justo estaba practicando esto. Y luego ya tú vas con lo de SaaS y el prototipado, ¿sí? Claro. Muy bien. Miren. Edegrid. Edegrid. Tiene su web. Vamos a abrir la web de Edegrid. Ede-grid. Y la voy a poner, ¿ya? Ede-grid.com. Ahí está. Esta es la web de Edegrid. Así que lo primero que ustedes tienen que hacer, ir a la documentación, van a instalación. Acá lo pueden instalar con NPM, con Yarn. Eso ya le preguntan a Juan. Yo no sé nada de eso. Pero si quieren ustedes empezar a probar, acá hay un CDN. Esta línea de código la copian y la pegan en su HTML y ya pueden comenzar con Edegrid. Nada más. Nada más. Claro que si tú quieres personalizarlo más, tienes que instalarlo directamente en tu proyecto con NPM o con Yarn. Muy bien. Entonces, aquí ya está pegado, miren. Aquí ya está pegado. Y Edegrid se maneja con dos conceptos básicos. Mobile First. Mobile First y Breakpoints. Breakpoints. Que son S, M, LG y XL. Mobile First significa que comenzamos siempre pensando en los tamaños más pequeños y luego vamos creciendo, no al revés. Y Breakpoints son los tamaños predefinidos que hay en Edegrid. Si tú usas la versión con S, los puedes personalizar. Ya Juan les dará más detalles. Y son esos tamaños, ¿no? S para chiquito, medium para tablet, LG para computadora, para computadora estándar y XL para monitores mucho más grandes. Entonces, miren lo increíblemente fácil que es hacer esto. En un Bootstrap, en un Foundation, etcétera, etcétera, y todos los montonones de frameworks que hay, te ponen las 12 columnas, ¿no? Las 12 columnas en un container y luego hay que, en los hijos, estar diciendo cuántas columnas van a tener. En Edegrid es tan fácil como hacer esto, miren. Ede-grid. ¿Listo? Y en el contenedor tú vas a decir cuántas columnas va a tener. Nada más. Nada más. Eso es todo. Mira. Yo voy a poner aquí S, grid 2. ¿Qué significa S, grid 2? Que en el tamaño pequeño va a tener dos columnas. Va a ser un grid de dos. Entonces, fíjate, los hijos simplemente vamos a hacer dos hijos, div 1 y div 2. Nada más. ¿Listo? Ahora voy a abrir esto. Y ahí está, miren. Listo. Tal vez no sea muy espectacular, pero ahí está funcionando. Miren que a los hijos no les he puesto nada. Solo son dos divs. No les he puesto ninguna clase, absolutamente nada. Ahora, fíjate, ¿qué pasa si yo pongo m, grid 3? Le estoy diciendo que a partir de m va a tener un grid de tres columnas, lg, grid 4 y xl, grid 5. ¿Listo? Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es que sean 5. 2, 3, 4, 5. Mira, 2, 3, 4 y tengo que hacer los tamaños más grandes. Tengo que hacer un zoom out. 5, miren. 2, 3, 4, 5. Simplemente declarando en el contenedor los tamaños de columna, perdón, la cantidad de columnas en cada breakpoint. Eso es todo. No tengo que hacer nada en los hijos. Nada, nada, nada. Muy fácil. Ahora, compliquemoslo un poquitín más. Voy a usar una clase para hacer separaciones verticales, ¿ya? Esa clase es rows gap. Con eso yo tengo separaciones verticales. Y miren. Ya está. Perfecto. Entonces, vamos a hacer algo muy loco. Vamos a usar emet para multiplicar esto por 20. Ahí está. Tengo 20. Listo. Ya. Pero ahora lo que yo puedo hacer es decir cuántas columnas va a ocupar cualquiera de estos elementos. Porque, ¿qué pasa si tú quieres que el 1 no ocupe una columna, sino que ocupe 3, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le puedo decir al 1, mira, class. Y tengo que decirle siempre el breakpoint. ¿A partir de qué breakpoint? Bueno, a partir del breakpoint L. LG. LG. Calls. La cantidad de columnas. Es, por ejemplo. Veamos. Y algo hice mal. LG. Calls 3. Es que están escribiendo class con una S. Oh. El retiro me ha afectado. Gracias. Ahí está. Ahí está. Miren, ¿ah? Qué fácil solamente diciéndole, oye, vas a ocupar 3 columnas, pero a partir del E. G. Miren, ¿debajo del E. ¿Debajo? No. A partir del E. 3. Y miren, le voy a decir que en XL4. XL. Calls 4. Miren. Uy. ¿Qué pasó acá? Miren, 4. 4. 3. Y 1 en los demás. Ahora, si hasta aquí dicen, ah, bueno, Álvaro, pero eso es lo de siempre. Ah, lo de siempre. Mira esto. Rows 2. Rows LG. 2. Veamos. No me falles en vivo. No me falles en vivo. Vamos a quitarle temporalmente esto. No. LG Rows. Estoy, perdónenme que estoy al revés yo. LG Rows, ¿cierto? Ahí está. Miren esto. ¿Cómo harían esto? Le estoy diciendo, vas a ocupar 3 columnas y 2 filas. O sea, también puedo definir filas. Los reto a hacer esto sin E. Degrid. Miren. Vamos a tomar el 6. El 6. Y le vamos a decir al 6, oye, last LG rows 2. Ya no estoy diciendo columnas. Estoy diciendo rows, filas. Veamos. Mira. Mira el 6. Y eso es a partir de LG. Mira que el 6 ahora es un cuadrito normal. Pero si yo voy al breakpoint LG, tiene 2 filas. También la altura cambia. Y con esto, tú puedes combinar como tú quieras. Este va a tener tantas columnas, tantas filas. Este va. Le puedo decir dónde va a comenzar un elemento también. Si va a comenzar en la columna 1, va a comenzar en la columna 2, en la columna 3. Es increíble todo lo que tú puedes hacer. Es completamente flexible. Entonces, esa es la base. Y eso es lo único que yo sé de E. Degrid. De acá ya. De aquí, de aquí, este, Design les contará qué más hay en E. Degrid. ¿Qué más hay? Listo. Por ejemplo, si ves en el contenido que acabas de generar en la grilla, los números están como que arriba. Y tú puedes entrarlo a eso también con E. Degrid. Tenemos clases para alinear el contenido. Por ejemplo, regresa tu código, si puedes. Ya. Y para ver estrictamente a donde estás haciendo los contenedores más grandes. Ya. A cualquiera de los dos. Nada más para mostrar. Y agrega las clases S Cross Center y S Main Center. OK. Pero yo tengo un poquito de código personalizado acá que no tiene nada que ver con E. Degrid. Es solamente para dar estos azules. ¿Ya? No tiene nada que ver con E. Degrid. Es solo para dar el azul para que ustedes vean cómo funciona. Así que le di un line high de 100 para que no vaya a ser conflicto. ¿No? Sí. Le voy a quitar eso nada más. Solo para no hacer conflicto. Ahora sí, cuéntame. ¿Cómo era? S Cross Center y S Main Center. Fíjense que siempre comentamos por el Breakpoint, ¿no? Sí. La nomenclatura es Breakpoint. Ya, bueno, depende de la documentación. En este caso, como estamos alineando contenido, debemos de elegir el Axie. Porque está basado en Flexbox. En este caso. Mira, se centró el 1. Bueno, ya estamos en. Exacto. Wow. Se centró sin importar el tamaño. A ver, veamos el 6. Veamos el 6. El 6, le voy a decir. Exactamente. S Cross Center. O sea, S Cross Center me centra en vertical, asumo. ¿No? Sí. Y S Main Center. Veamos. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Y también, otra cosa que pueden hacer es, a ver, dime. No, no, dime, dime. Yo ya no sé. Tú dices. Si realmente lo que no quieres es entrar el contenido, pero tampoco quieres que el contenido esté pegado a los lados, puedes utilizar Paddings, que ya tiene integrado la librería. Ah, verdad. Entonces, yo, por ejemplo, acá, ¿cómo le doy? Class. Class, la nomenclatura, recuerda, es el Breakpoint. Y, pues, depende, pues, bueno, hay que hablar mucho de la documentación, pero depende del tipo de Padding que quieras aplicar. En este caso, como lo queremos aplicar en todos los lados, sería poner P de Padding, X y Y por las coordenadas, y ahora sí, cuánto Padding queremos. En la documentación está la equivalencia de cada valor, pero en este caso ponle 4, que sería 2 rem. Ok. ¿Quién se lo puse? Espera, ya me olvidé. Al 2. Al 2. Al 2 se lo puse. Guau. A ver, vamos a inspeccionarlo. Mira, ahí está arriba que se está pegando el contenido. Vamos a inspeccionarlo. Ahí está el Padding, ve. A ver, capaz no se nota por mi carota. Ahí está el Padding. Ese Padding se lo hemos dado con una clase. P de Padding, X en horizontal, Y en vertical. O sea, le estoy diciendo en todos los lados. O sea, si yo le pongo acá uno, va a ser más chiquito. Eso mismo. Y la ventaja es que como esto se maneja con la nomenclatura de The Grif, que es primero el Breakpoint, tú podrías tener distintos tamaños de Padding en distintos tamaños de pantalla, lo cual ayuda mucho cuando haces el layout response. Ponzi. Ok. Listo. Esa es la intro. Ahora, ¿tú tienes algo más interesante que mostrar para que compartas? Claro. Voy a compartir la pantalla. Ya, voy a dejar yo de... Espérate, espérate. Ya, ahora sí. Comparte. Listo. Bueno, creo que se tarda. Ahí está. Listo. Como vieron, amigos, Álvaro estuvo utilizando la versión compilada de The Grif, que era con el CDN. Vamos acá. Y nada más era copiar esto. Pero tú puedes utilizar algún gestor de paquetes como JAR o MPN para instalar la versión de SAS. Y hay varias ventajas que tenemos a diferencia de la versión compilada. Lo primero es que podemos personalizar completamente la librería. Aquí dicen todas las variables que utilizamos en el núcleo de The Grif. Pero si por alguna razón quisieras cambiar... Por ejemplo, ya vieron que se maneja por Breakpoints. Aquí están ya establecidos. Si tú realmente quisieras cambiar esto, lo puedes hacer sin problemas. Simplemente sobreescribes la variable y ahora todo el núcleo correrá a base de los Breakpoints que tú estés utilizando. También hay cosas como que si realmente a ti no te interesa el prototipado, que nada más quieres el sistema de columna, puedes desactivarlo. También el modo desarrollo, que bueno, se puede activar también con la versión compilada, pero lo ideal es que sea en la versión de SAS para evitar que se compile código de más. Tampoco, bueno, no me voy a poner uno por uno explicando qué exactamente se puede personalizar. La idea es que The Grif es muy personalizable, como no tienen ni idea. Lo pueden ver desde la pantalla. Te voy a interrumpir un ratito, perdóname, pero es importante. Por ahí en los comentarios dicen, sería espectacular combinado con Vue, con Svelte o con React. De hecho, eso hacemos todos los días, ¿cierto? ¿Cómo trabajamos con The Grif en Editing? Exacto. Sí, o sea, la ventaja de The Grif, como es una librería totalmente en SAS, que es de las partes más, entre comillas, primitivas del diseño web, es que lo puedes utilizar con cualquier tecnología, incluso lo puedes mezclar con otras librerías sin problema. En Editing utilizamos React y Next.js para nuestra plataforma. Sin problema, todos los componentes, no le exagero, todos los componentes están creados con The Grif. Si no me creen, vayan a inspección en el código de la plataforma y van a ver que encontrarán mucha de esa nomenclatura ahí mismo. Y recuerden, es con React, pero realmente lo puedes meter en cualquier librería. La verdad, incluso puedes trabajar con HTML Plano, no es lo recomendable, pero de que puedes, puedes. Y como comentaba, también lo puedes mezclar con otras. Beto acaba de lanzar su curso en mi primera página web donde usa HTML Plano. Así que si eres principiante, lo puedes hacer, ¿cierto? Claro. Y también si eres principiante y realmente tú creando tu propio sistema, puedes utilizar The Grif con HTML Plano sin problemas. Sí. Eso es lo chévere. O sea, no importa tu nivel como desarrollador. Si estás comenzando, puedes meter The Grif desde el CDN y empiezas a poner clasesitas. Como hice hace un ratito, ¿vieron? Que Juan me dictaba qué escribir. Así. Vas llenando de clases y se arma. Si eres más avanzado, lo instalas en tu proyecto con Vue, con React, con Angular, con lo que sea. Lo instalas, puedes personalizar las variables como ahí está mostrándote Juan y listo. Exacto. Todo es personalizable, ¿no? Todas esas variables las puedes tú ponerle el valor que tú quieras. Exacto. Todo, 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 todo lo puedes personalizar y todo está en la documentación para que veas qué es lo que puedes cambiar. Y para que muchos no se queden la duda, como ya comenté, tú lo puedes mezclar con cualquier otra librería. Por ejemplo, si te gusta Tailwind, Materialize, Bulma, para crear la parte visual, pero no te gusta sus sistemas de columnas, puedes meter The Grif sin problema y no te va a causar conflicto. Porque acá no estamos metiendo estilos, estamos metiendo nada más estructura. Bueno, estilos para crear estructuras. Porque alguien se había quedado con la duda. Entonces, lo puedes meter prácticamente en cualquier proyecto que lleve HTML. Y listo. Bueno, eso era sobre la parte de la personalización. Otra cosa que tenemos con la versión de SAS es que donde era, tenemos las media queries. Lo que podemos hacer es nada más con la versión compilada, es poder ocultar o mostrar elementos con ciertas clases, front-on, pero con la versión de SAS tú puedes mezclar esto como, no para ocultar, prácticamente puedes meter cualquier clase de contenido. Voy a hacer un ejemplo rápido. A ver, ya tengo mi archivo preparado. Ya tengo mi archivo preparado. Mande. Mientras tanto, perdóname, mientras tanto, muy rápido, recuerden que estamos con un sorteo de dos cursos en The Team que vamos a dar los ganadores al final de esta transmisión. No se olviden. Y una pregunta más por ahí, dicen si puedo usar esto con Internet Explorer. Internet Explorer ya no existe. Microsoft la mató. No la está matando The Team. Así que, olvídenlo. Pásense a Edge y listo. Felices. Mételes Zoom Design porque eso no se ve. Claro. Y desde mi punto de vista, si un cliente te pide algo para Internet Explorer, mejor déjalo. Vas a perder más el tiempo invertido que realmente lo que ibas a ganar. Ok. Siguiendo con el ejemplo. Yo lo único que tengo aquí es mi index, mis estilos en SAS y nada más. Acá tengo ya para compilar SAS y mi EDIGRIP importado. Se puede importar así desde los node módulos o como tenemos en la web, utilizando la tilde antes. Pero bueno, no importa cómo lo importes. El chiste es que ya lo tengas en tus estilos. Entonces, como comentaba, tenemos lo que son mixings para media queries. Bueno, yo puedo poner aquí background, red, pero eso a mi documento. Y aquí está el fondo rojo, nada fuera de lo común. Pero, si yo quisiera otro color de fondo ya en otro tamaño de pantalla, por lo menos a mí me da flojera escribir las media queries. No sé ustedes. Pero, con EDIGRIP podemos utilizar lo que es include y decir front, o sea, a partir de dónde. Y le pasamos los breakpoints que ya conocemos, que era S, M, LG y LX. Por ejemplo, front M, voy a decir que tenga un background blue. Lo guardo. Y mira, ya es azul porque de por sí ya está en pantalla grande, en desktop. Pero, si yo voy haciendo esto más pequeño, mira, ya pasa a ser rojo. Esta es una de las principales ventajas que tienes con EDIGRIP. Y si te fijas, yo realmente no estoy haciendo la estructura. Yo estoy aplicando cualquier tipo de estilos. Entonces, tú puedes utilizar esta parte de EDIGRIP para meter cualquier clase de estilos. Y la ventaja es como es, como dice First Mobile, vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo. Aquí tenemos front, pero también tenemos lo que es include, to, hasta y desde. Entonces, por ejemplo, voy a ocultar esto. Regresamos a mi fondo. Aquí no le pasé el breakpoint. Es más, voy a eliminar todo esto. To, y voy a poner un background blue. Desguardo. ¿Qué pasa ahora al revés? Tengo mi fondo rojo. Y cuando bajo, lo tengo azul. Porque estoy diciendo que hasta el tamaño mediano, hasta M, sea azul. Ya después de ahí, ya se ponga rojo. Entonces, como comentaba, tú puedes meter cualquier clase de estilos. Lo puedes meter en cualquier componente que estés creando en tu propio sistema de diseño. Y sin problemas. Otra ventaja que tenemos también son funciones. Como ustedes saben, en el diseño web se manejan lo que son los M, R, M, Pixel, pero no es recomendable utilizar valores absolutos o en píxeles cuando se trata de dar el tamaño, como por ejemplo, las letras o algo por el estilo. Porque habrá alguna ocasión donde tú quieras cambiar el tamaño de las letras y quieres que todas las letras cambien. No solo cambiar el, por ejemplo, el tamaño de los títulos o ir cambiando uno por uno. Entonces, lo que nos permite hacer EDGRIP es utilizar la función de M y REN, que prácticamente cualquier unidad de medida en píxeles te lo puede transformar a la otra unidad relativa. Bueno, aquí eso ya no lo voy a hacer en código porque está más que nada explicado. Me gustaría responder una pregunta, Juan. Dice, no recomiendo mezclarlo con Buster ya que los nombres de las clases se pueden mezclar. Ejemplo, en Tailwind ponen P-5, pero en EDGRIP no existe P-5. No, todo es con Breakpoint siempre. Exacto, la ventaja de EDGRIP es que siempre tiene la nomenclatura, incluso es una conversión que habíamos tuvido para lanzar la versión 3. Si realmente valía la pena poder utilizar EDGRIP sin el Breakpoint antes, pues tal vez podría ahorrar, bueno, podría ser un poquito visualmente mejor, pero el nivel de desarrollo es mucho mejor que siempre esté la nomenclatura. Entonces, por lo menos, al menos que tengan exactamente estos, que lo dudo, no creo que haya conflictos en mezclarse con otras librerías. Sí, ahora, algunos detalles. Hay cosas, ahí está mencionando a Tailwind porque tiene, claro, una filosofía muy similar y, de hecho, DGRIP tiene, la versión 3 tiene como dos años en beta. No crean que la hicimos ayer. Tiene como dos años en beta porque es con CSS Grid y había que ver compatibilidad en todos los navegadores y los, ¿no? Y las cositas que a veces no funcionan bien y lo hemos testeado en nuestro sitio. Ok, también me gustaría añadir que una de las razones por las que se tardó demasiado en el desarrollo de EDGRIP, que aunque es la versión 3.0, usualmente cuando se pasa de unas versiones muy grandes a otras, se deja de tener compatibilidad. En este caso, las personas que estuvieron utilizando EDGRIP desde su versión 2.9, no, 2.5 hasta la 2.9, pueden actualizar sin problemas a la versión 3.0. No se les va a romper nada, no tienen que hacer magia o algo por el estilo, simplemente hacen su, instalar 3.0 y listo. Entonces, nos preocupamos para no perder la compatibilidad en los sitios que ya hayan utilizado EDGRIP. Por supuesto, y ojo con eso, igual nosotros también podemos crear sistemas de diseño con EDGRIP. De hecho, tenemos un sistema de diseño, no lo hemos incluido en EDGRIP para no hacer el proyecto monstruoso, ¿no? Tal vez la guía de estilos, el sistema de diseño lo hagamos aparte, pero también lo tenemos. Otro detalle, para la gente que está pidiendo curso gratis de EDGRIP, pues está la documentación. Y la documentación es una chamba muy dura también, no es que se haga chasqueando los dedos, ¿no? Es una chamba muy dura hacer la documentación y está completamente probada, ¿cierto, Juan? Exacto. Incluso también tenemos planes para meterle full a la página y mejorar tanto la experiencia como la documentación. Y que, obviamente, que simplemente leyendo esto ya aprendan EDGRIP. Como el lema que estamos poniendo, se construye el layout y componentes responsive a la velocidad de la luz. Por lo mismo, porque va a ser tan, es tan fácil leer la documentación para aprender EDGRIP que lo haces así de rápido. Sí, o sea, los que estén pidiendo curso EDGRIP gratis, vayan a la documentación, ahí está toditito, de verdad. Claro, no está en video, tal vez como los cursos de Team, pero les aseguro que le hemos metido mucho cariño y está bien explicadito con ejemplos de código, ¿no? Con casos de uso para que ustedes ya, 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 ya mismo comiencen a trabajar con EDGRIP. Bueno, continúa. Listo. Ah, ya me perdí en dónde iba. Hagan las funciones. Y lo que comentaba sobre crear, ¿cómo se dice? Un sistema de diseño. Tal vez tú quisieras utilizar la nomenclatura de EDGRIP para otros estilos. Recuerda que esto nada más es estructural, no hay nada de colores ni cosas por el estilo. Pero a ti te gustaría utilizar esa nomenclatura y lo puedes hacer con la versión de SAS. Recuerden que nuestra nomenclatura es breakpoint y, bueno, dependiendo de lo que estemos haciendo, pero es breakpoint y propiedad. Pero, ¿qué tal si yo quisiera, no sé, aplicar lo mismo, pero para poder usar los colores? Tú lo puedes hacer con el protocolo avanzado en la versión de SAS. Aquí está cómo funciona. Simplemente le debes de pasar a este mixing tres valores, que es el nombre que estarás utilizando como la clase. También la propiedad y, ahora sí, el valor. Aquí tenemos, bueno, voy a copiar esto. Copiar y pegar. Solo que le voy a cambiar, por ejemplo, aquí va a ser un rep color. Recuerden, el segundo valor es la propiedad color y el segundo ya es el valor rep. Entonces, guardo y yo ya puedo utilizar la nomenclatura que era breakpoint y el nombre de mi clase. Ahora hagamos el ejemplo. Voy a poner primero un título cualquiera. Hola, es de Grip. En mi web, aquí está. Pero yo puedo darle, ahora sí, la clase. Class. S. ¿Cómo le había puesto? Hacia rep color. Guardo. Y mira, ya estoy cambiando el color de mi texto utilizando clases personalizadas que yo ya estoy haciendo con EdeGrip. Entonces, yo podría clonar esto. Bueno, lo ideal es que tuvieras mapas y eso. Pero de momento lo vamos a hacer, lo activo con el blue. Entonces, mezclemos ambas clases. Voy a decir que desde pequeño en el móvil sea rojo, pero que a partir de mediano pase a ser azul. Guardo. Está en rojo, pero me voy a mediano. Uy. Me estoy... Blue color. Listo, mira. Está azul, bajo, está rojo. Y esto es utilizando la nomenclatura de EdeGrip creando nuestras propias clases. O sea, tú ya no te debes delimitar a lo que tenemos en la librería. Si te gustaba este estilo en la forma en que se trabaja y realmente te gustaría explotarlo para crear tu propio sistema de diseño, lo puedes hacer. Y te digo por qué es lo que también hemos hecho en EdeGrip. Hay cosas que yo sentí que me gustaría poder utilizarlo en la nomenclatura, pero no lo tenía EdeGrip. Y dije, tampoco lo voy a poner en la librería por el simple hecho de capricho de utilizarlo. Entonces, se me ocurrió que se pueda personalizar. O sea, que tú puedas crear realmente lo que tú quieres y lo puedas utilizar sin problemas en tu proyecto. ¿Ven? Y aquí ya estamos metiendo lo que son estilos, colores y varias cosas. ¿Algo que quieras añadir? No. Yo estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo, pero no sabía nada de eso. Listo. También, si fijan aquí, tenemos una pequeña parte de componentes. Son cosas que se hacen totalmente con EdeGrip. De momento nada más pusimos cuatro personas, demasiados componentes que se pueden crear. Y recuerden que ustedes pueden colaborar en tanto en el desarrollo de la librería como de la página. Por si quieren crear su propio componente, les damos sus créditos y todo. Pero bueno, este es un car. Miren, es un car creado totalmente con EdeGrip. Tenemos imagen con su aspecto radio de 16.9. Tenemos también el contenido, su separación del contenido. También tenemos su footer, su botón. Todo esto hecho con EdeGrip. Y acá está. Lo podemos ver, o sea, ahí está, pero o sea, que lo hagas, ¿se puede? O sea, paso por paso o me copio el código. Sí, porque mira, es todo esto. A ver, copia el código y lo vamos explicando. Porque claro, hacerlo paso a paso va a demorar mucho, ¿no? Exacto. Pero lo puedes copiar, pegarlo y explicamos cada detalle. Entonces, miren, aquí está todo el código, EdeGrip, bajo, y no hay nada de CSS. Regresamos acá. Voy a pegar esto. Guardo. Bueno, interrumpieron las imágenes. Lo voy a arreglar de rápido. Clic derecho, copiar dirección de la imagen. Ah, que son locales, ¿no? Sí, exacto. Tienen la ruta de la página. Claro. Clic derecho, copiar dirección de la imagen. Esto no tiene nada que ver con la librería y no vayan a pensar. No, claro, ya cualquiera que... Ahí está, mira. Que hace web, sabe que eso no tiene nada que ver. Interesante. Y eso es responsive todavía. Exacto. Mira, por más grande, pequeño que lo haga, sin problema, se está adoptando. E incluso tenemos otro card, aquí abajo, que es horizontal y también es responsive. O sea, esto en tamaños normales es horizontal, pero en tamaños pequeños pasa a ser vertical. Y si yo quiero dos cards en dos columnas, le pongo el contenedor EDGrid. Exacto. A ver. Hagámoslo. A ver, deje cortar todo esto. Entonces, recordemos, es EDGrid, el eje, bueno, desde ese, ese, grid. No, sería desde, en ese, claro, en ese muy chiquito dos columnas. Entonces, listo, y voy a pegar dos veces mi card. Me guardo, regreso acá y mira, aquí está. Wow. Y de nuevo, recuerden que todo esto es EDGrid. De momento no hemos tocado nada de CSS, miren. Nada de CSS, ni una línea de CSS. Miren, ni una línea de CSS. HTML purito. Exacto. O sea, tú puedes crear ese tipo de componentes sin tocar una sola línea de CSS. Podemos mirar un poquito el código a ver cómo se construye eso. El código, ok. Sí se alcanza a ver bien, ¿cierto? No, bueno, yo no. Puedes ocultar la barra de actividad desde el menú ver. Ver, era apariencia, ¿no? Sí, barra de actividad, no sé, ahí está, eso, sí, mejor. Incluso el minimapa creo que te estorba, que también de ahí se oculta. Más abajo. No. Ahí en el mismo ver, más abajo. Vamos a ver minimapa. Listo. Listo. Bien, repasemos la estructura. Yo estoy aplicando una sombra. Esta sombra es parte del prototipado, recuerden, a todo mi contenedor. Si recortemos ver, miren, aquí está la sombra. Y se la estoy aplicando nada más en la parte de abajo. Entonces, puede decir que tú te la puedes aplicar a cualquiera de los lados, sin problema. Después. Hay clases para sombras. Exacto. Exacto. Lo siguiente es nuestro contenedor de imagen, donde le decimos qué ratio va a tener. En este caso va a ser 16, 9, que es la proporción que utilizamos en editing en general para los posters. También les agregamos. Pero lo puedes cambiar para ver que de verdad funciona. Claro. Por ejemplo, a ver, ¿dónde hay una imagen que no sea? No, no, ahí nomás ponle 1, 1, no sé, el ratio me refiero. Ah, ok. Yo pensé que la imagen. 1, 1. Y miren, es ratio de 1, 1. Y bueno, se recuerda porque la imagen está muy grande, pero lo que importa es que no se está dejando espacio muerto, espacio en blanco. Se vuelve cuadrada, se vuelve cuadrada automáticamente con decirle 4, 3. A ver, ¿es posible? Veamos, 4 y 1, 3. Oh, ¿y vertical? 2, 1, tal vez. Ah, no, sería 1, 2. Ahí está. Wow, esto es magia. Magia negra. Solo cambiando clases. Exacto. Si leen la documentación ven que pueden poner varios ratios, ya tenemos unos preestablecidos también que son los que más utilizan, pero puedes poner prácticamente los que sean, porque bueno, nadie no utiliza el ratio 1, 2 normalmente, pero ya vieron que se puede hacer. Claro, claro, la idea es demostrarlo, no es tanto decirte algo así. Perdón, sí. Imagen en círculo, dice. ¿Cómo harías una imagen en círculo? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo. Uy, esa, aquí está la documentación. Para eso no hay documentación. Exacto, sí, aunque yo esté trabajando en eso, no me voy a aprender todo, que será círculo. ¿Y nada más? Y ya, probemos. Pero sería 1, 1, tal vez. A ver, ponle círculo, a ver. Oh, mira. Oh, y ya. Y ya, y ya. Y ya. Pero sí, aquí está en círculo, sin problemas y sin meterle el 1, 1 como pensabas. Wow. Espectacular. Regresamos a donde estaba. 16, 9. Bueno, como vieron, también tengo redondeado de bordes. En este caso le estoy diciendo nada más que me redondeé los bordes de arriba, porque si estuviera redondeando todo, aquí en esta parte aparecería curvo. Y eso se vería feo. Lo puedes hacer, pero en este caso lo que te quiero mostrar es que tú puedes seleccionar exactamente un borde para nada más uno y meterle el redondeado. No es necesario que se lo apliques a todos o que se lo apliques a paredes. Nada más le puedes aplicar a uno. Y le puedes también aplicar distintos tamaños. Por ejemplo, aquí tengo que es. El es top left. Top left y top right. Pero si yo pongo botón left y botón right, guardo. Miren, arriba ya pasó a ser puntiagudo y aquí abajo ya tiene el redondeado. Recuerden también que tenemos tres colores de fondo para el prototipado. En este caso tenemos el white. Le puedo poner también el gray. Y guardo. Tal vez estéticamente no sea bien, no sea bonito. Pero recuerden que es prototipado. No tratamos de que sea bonito, sino que sea funcional. Puede ser blue. Lo voy a hacer desde el inspector para no estar alternando las ventanas. Creo que ahí se ve bien. Y lo mismo. Recuerden que tenemos formas de cambiar el padding. Ya vimos que se puede aplicar en X sin Y. Pero qué tal si yo quiero distintos valores. Porque aquí estoy decidiendo que tenga 2, que es equivalente a un rem. Yo podría darle en Y, 2, pero en X, darle 4. ¿De acuerdo? Y miren, aquí ya se ve cómo es que está más empujado a los lados que nada más en vertical. Y no está restringido a moverse por horizontal o vertical. Tú puedes aplicar un padding distinto arriba y un padding distinto abajo. Eso sería con el lugar de... Todo eso está fácil. Pero ahora ese footer, ese footer es un reto porque está la foto, el nombre del profesor, a la izquierda y a la derecha hay un botón. ¿Cómo se hace esa composición sin CSS? Ok. Bueno, lo primero que tenemos que hacer... Deja, hago esto más... Ok, ya se alcanza a leer un poco mejor el código. Lo primero que hacemos es el contenido centrarlo en su eje vertical para que esté todo bien. Después lee... ¿Dónde está? Aquí está. Cuando utilizas las clases de alineación de contenido o de bloques, perdón, la alineación de bloques, ya automáticamente se convierte en un flex container. Y si ustedes saben la teoría de flexbox, que bueno, se recomienda que la sepan para que sepan realmente qué están haciendo en la librería. Yo puedo empujar este botón a la derecha. Eso es utilizando esta clase. Que estoy diciendo que desde tamaño pequeño el elemento se vaya a la derecha. En cambio, bueno, para que vean, se lo voy a quitar. Y ahora sí, el elemento está acá. Tal vez no se nota por el tamaño del card, pero simplemente reduzco. Y mira, a la derecha todavía sigue alineado como debería. Bueno, mandados a la derecha y acá ya no. Entonces, es la ventaja. Tú puedes mandar elementos a la derecha o a la izquierda con una sola clase. Solo recuerda que deben de ser un flex container. Y eso lo consigues con las clases de alineación de elementos. Entonces, tú right y ya. Ajá. Perdón, era... Ok, y si. Nada más es con eso lo mandas a la derecha. Ok, va a mostrar... ¿Me ibas a decir algo? No, 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 no. Nada, estoy mirando los comentarios. Ok. También lo que puedes hacer es poner la imagen y al lado el... ¿Cómo se dice? El nombre del profesor. Lo consigues igual o puedes utilizar lo mismo. Las clases de alineación de contenido. Para poner uno al lado de otro. Tampoco me entro mucho detalle porque si no, pues nos vamos a llevar de aquí toda la tarde. Pero esa es una de las principales ventajas. Y me encanta recalcarlo, pero no hemos utilizado nada de CSS. Todo está en la estructura. Ni una línea. Ni una línea. Y eso es lo mejor. ¿Saben por qué? Alguno de ustedes puede decir, sí, pero esto yo lo puedo hacer con CSS. Por supuesto. Pero este código está completamente probado. Está probado, recomprobado, vuelto a probar, probado de nuevo. Y no solamente por nosotros, sino por las decenas de miles de estudiantes que llegan a la web y si algo falla nos escriben a soporte y nos dicen eso está fallando. Entonces hay miles de pares de ojos mirando EdeGrid porque EdeGrid está implementado en todos los proyectos de EdeTeam. O sea, no es un experimento. Es algo real, funcional en una empresa importante. O sea, la web de EdeGrid está con EdeGrid. La DdeTeam, ¿no? La DdeGrid. Bueno, la DdeGrid también. La DdeGrid está con EdeGrid. Y eso que comentas de que, como dicen, esto yo lo puedo hacer con CSS. Y sí, pero la ventaja es que tú no vas a estar reescribiendo estilos o compartiendo estilos entre componentes. Que no sé ustedes como diseñadores web, pero a mí es muy incómodo. Estar escribiendo un K, que tal vez tenga sus variaciones, pero estar escribiendo que todos tienen distintos padding o algo por el estilo en la hoja. Luego meter cascada y esas cosas cuando todo esto me lo evito teniendo esta nomenclatura. Yo la verdad es que desde que conocí EdeGrid se me hizo un alivio de tener tanto estilo que se esté repitiendo en mi CSS. Con esto ya me olvidé de todo eso. Sí, en serio, no es por aplaudirnos a nosotros mismos, pero de verdad es un antes y un después. Porque para cualquiera que haga CSS sabe que lo que acaba de decir Juan, cascada, especificidad, los estilos que se sobreescriben unos a otros, es un drama absoluto. Y cualquiera que haya hecho CSS lo sabe. Y esto te alivia todo porque es absolutamente modular. Esto es open source. Ustedes pueden ir, descargar, mirar el código, aportar al código, mandar un pull request a GitHub para aportar al código. Pero ustedes pueden explorar y van a ver que todo es absolutamente modular. O sea, una cosa no choca con la otra. Un componente que es el padding y el otro que es el shadow y el otro que es las columnas, es absolutamente modular. Así que no vas a tener ningún problema de conflictos. No hay problema de especificidad tampoco porque todo está a nivel 1, ¿cierto? De especificidad. Porque esas clases. Sí, porque en cambio, no quiero tirar otras librerías, pero pues, bootstrap. Si alguien tiene tiempo para cómo se construye bootstrap, van a ver que realmente no. Sí, es que ahí viene el tema de la especificidad. Y cuando la especificidad varía porque tienes que poner un papá, un hijo y otro, entonces estás metiendo conflictos de especificidad, ¿no? Y lo que hemos buscado nosotros es tener una especificidad de un solo nivel. Con lo cual, para los que sepan, tal vez los que no sepan, no, pero los que ya tengan un tiempo con CSS, saben lo importante que es tener una baja especificidad para que no haya conflictos. Repito, en español nadie lo hace mejor. Bueno, vamos cerrando. Esto da para mucho más, mucho, mucho, mucho más. La gente está pidiendo cursos, así que te pones a grabar terminándole de taller. Este fue su curso. Gracias por eso. Terminándole de taller empiezas a grabar. Dime. Antes de pasar a la parte final, quisiera poner este componente rápido. Y es que tú con Edgrip también puedes crear esqueletons de cualquier componente. Que muchos tienen la manía de, para poner esqueletons en su web, descargarse alguna librería y también hay varias dependiendo la tecnología con la que estés trabajando. Pero con Edgrip, no, mira, puedes crear cualquier esqueletón. Ya vimos cómo poner fondos, cómo poner tamaños, padding y cosas por el estilo. En este caso, creé el esqueletón de este car. Aquí está abajo la estructura. Pero prácticamente se puede hacer de cualquiera. Del menú que tengo aquí a la izquierda. Del menú que tengo aquí arriba. Entonces, simplemente, tu documentación, creas el esqueletón y listo. Entonces, esto es totalmente flexible. Ya no necesitas una librería externa solo para crear esqueletons. Con Edgrip lo puedes hacer sin problema. Fantástico. Muy buena publicidad. Llegaron 600 personas. 600 personas a YouTube. No he estado mirando las otras redes porque también estamos en Twitch. También estamos en Facebook. Un saludo para todos los que estén en Twitch y en Facebook. La próxima transmitimos en LinkedIn. Algo nos falló esta semana. O al final llegamos a transmitir. Creo que no, ¿no? No. No se llegó a transmitir. Ay, qué cólera. Pero bueno, la próxima semana sí hacemos todas las pruebas para transmitir también el E.T. Ayer a través de LinkedIn. Para que sea cual sea la red que tú prefieras, te metas por ahí. Eso es espectacular. Bien. ¿Se quedará grabado este video? Sí, sé que he grabado este video. Y terminando este video, Design empieza a grabar el curso de Edgrip. Sale el próximo lunes. Bueno. Demonstración del esqueletón. Todo esto está en la documentación. Vayan a ver la documentación. Están invitados. Esto es absolutamente gratis. Esto que hemos mostrado no es parte de ninguna suscripción de Edteam. Es la librería que Edteam ha creado para construir nuestro sitio web. Y está de uso libre y gratuito para todos ustedes. Absolutamente todos ustedes. Y yo creo que es un referente de desarrollo en español. ¿Cierto? Porque no nació ayer. Esto tiene más de cinco años. Recuerden que la web es ed-grip.com. Sí. O lo buscan, ¿no? Edgrit en Google. O lo googlean. Lo googlean. Edgrit. Edgrit. Y listo. Sí, sí, sí. Y se acabó. Bueno. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Lo googlean y ahí está Edgrit. Maquetas, sitios y aplicaciones web sin una línea de CSS. Y le acabamos de demostrar que no es exageración. Y sí, porque yo estuve viendo los comentarios de las publicaciones que hicieron para promocionar el taller. Y sí había gente que decía, no, es que sí vas a necesitar CSS. Y no, ya vimos que no es cierto. Exacto. O sea, sí se usa CSS, pero el CSS ya está empaquetado. Es decir, tú ya no tienes que escribirlo. Ya no tienes que escribirlo. Nosotros lo escribimos por ti. Y ya está. Y claro, es que es difícil de creer, ¿no? O sea, te ponen, si una línea CSS suena humo, ¿no? Suena, no, esto me quieren estafar. Pero ahí ya viste que es de adeveritas. Bueno. La gente se ha quedado hasta el final por el sorteo. Les importa un poquito, Edgrit. No les importa un carajo, Edgrit. Se han quedado por el sorteo, ¿sabes? Lo sorteamos mañana mejor. Bueno, para que les duele haber venido solo. Después de que termine el curso de Edgrit. Solo van a entrar los que dejen su calificación del curso. Si no, no. Para que, este. Por convenido, por convenido. Tenemos dos cursos nuevos que comienzan el lunes. Recuerden que todo lunes tenemos cursos nuevos con tu suscripción premium en Edteam. Si tú eres estudiante premium, cada semana dos cursos nuevos se agregan a tu suscripción. Esto es tremendo y es ya el compromiso nuestro. Todos los que son premium, todas las semanas tienen dos cursos nuevos, ocho cursos nuevos al mes. Y ocho cursos nuevos al mes y al año, pues, ocho por doce. Ya multipliquen ustedes. Yo soy malo para eso. Esta semana viene, o el lunes, el lunes 31, ¿cierto? Lunes 31, curso de introducción a las API REST. Este curso es gratis. La gente decía, ¿por qué sacan el curso gratis? Porque van a venir otros cursos gratis. Van a venir de otros temas. ¿Sí? De otros temas. Así que, este lunes, el curso gratuito, introducción a las API REST con el tío Alexis. Este lunes, completamente gratis. Y luego, o a la vez, en simultáneo, el curso Electrónica desde cero. Este curso lo tengo que ver. Es nuestro primer curso de electrónica en Edteam. Así que, si te interesa este mundo entender cómo funciona la electrónica, esto es desde cero. Recuerda que el sello de la casa de Edteam es dictar desde cero hasta avanzado. Edteam es la única plataforma en español, y lo tengo que decir con mucho orgullo, que no se salta etapas. No asume que tú sabes algo. Nunca asumimos eso. Y quien haya estudiado en Edteam lo sabe. En otros lugares asumen que tú ya deberías saber esto, tú ya deberías saber el otro, tú ya deberías saber el otro. Y terminas perdido, ¿no? Perdido diciendo, ¿y por qué pagué? En Edteam no asumimos eso y este curso es completamente desde cero. Me gustaría, si puedes compartir, está en la pantalla y le damos una miradita al temario así de rápido. ¿Cuál es el de los dos cursos? Del de electrónica. Me da risa eso que dices de que ya asumen que tú sabes porque, no quiero echar peces, pero por eso es lo que pasó en mi universidad, en mi clase de circuito lógico. Pensaron que ya sabía que eran varias cosas y se fueron de frente. Y eso pasa en todas partes, en universidades, institutos, en plataformas de educación online que se echan autobombo, pero al final tú vas y dices, ¿qué hice acá para qué me metí acá? ¿Descuento en premium anual? Hay descuento, claro. Ahorita lo miramos, ¿ya? Electrónica es de cero, ingresa al mundo de la electrónica y comprende lo que pasa detrás de cada aparato electrónico que usas. Bájale. Vi electrónica tres veces y me emborraché. En dos líneas. Bájale. Vamos al temario de frente. No leamos eso porque ya la comunidad lo puede leer. ¿Qué es la electrónica? Indrucción al curso, un vistazo rápido a la tabla periódica, flujo de electrones en un elemento conductor, voltaje, corriente y resistencia, la ley de Ohm, ¿qué es potencia? ¿Qué es un circuito? Voltaje alterno y voltaje continuo, sistemas métricos. Recuerden que todos los cursos premium de Editing, absolutamente todos, sin excepción, tienen la primera clase gratis. Así que si tú no eres premium y dices, ¿qué tal será este curso? Métete y mira la primera clase gratis a partir del lunes. Aquí no hay nada que perder. No hay nada, nada que perder en Editing. Cualquier compra que hagas acá está completamente asegurada porque tienes la primera clase de todos los cursos gratis y tú puedes ver. Y si crees que el curso es malo, no pasa nada, no lo compras. Lo que no pasa en otras plataformas donde todo está con candadito y pues es a la suerte prácticamente, ¿no? Número 2, herramientas y software. No vamos a entrar al temario completo, solo una mirada. Estaba leyendo las clases, o sea, los fragmentos del primer módulo. Componentes electrónicos 1, componentes electrónicos 2, componentes electrónicos 3. Wow, tan complejo es esto. Análisis de circuitos, introducción a la electrónica digital. Oye, esto me va a hacer explotar el cerebro. Electrónica digital 2, electrónica digital 3. Wow, oye, eso se ve muy completo. Abramos la última clase, a ver qué hay en la última clase. ¿Sí? Introducción a mapas de carnavos. ¿Qué será eso? Me siento bruto viendo esto, me siento ignorante, me han golpeado en la ignorancia. Decodificadores BCD. Dios. Esto es para que se desaznen, ¿no? Entran al curso electrónica y se sienten más cultos después de ver este curso. Bueno, eso habla muy bien del curso porque empiezas desde lo más básico y te vas hasta acá, acá arriba. Muy bien, saliendo con una lógica digital. Tremendo. Ahí lo tienen. Curso de introducción a la electrónica, electrónica desde cero, desde el lunes 31. Este es el primer curso de una serie de cursos nuevos, de nuevas temáticas. Porque una cosa que nos acusan en redes, te cuento design, seguramente tú has visto, ¿no? Ustedes son solo web, ustedes son solo web. Que por un lado es bueno, pero por otro lado es como que la gente dice, quiero ver otras cosas, ¿no? Sí. Y ya estamos ingresando a muchas temáticas nuevas. Hay muchos cursos que se están cocinando. Creo que ya todo septiembre y octubre ya están cocinándose desde ya para que salgan dos cursos nuevos semanales. Así que ya saben, el lunes, curso nuevo de electrónica y curso nuevo de introducción a las AppiRest. Y el de AppiRest es gratis. 100% gratis, ¿ya? Para que ya no te quejes, para que no me insultes en redes. Me insultan en redes. Conmigo se la agarran. Lo que no saben es que Beto decidió dejarlo, quitar el gratis. Con Beto agárrensela. Vamos a ver el ganador. En el chat privado, Davis compartió el link del ganador. Voy. Para mirarlos, ¿eh? Copia. Y el ganador es... Acá hay, abajo, son los de abajo. Sí, dale zoom, dale zoom, 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 zoom. ¿A qué hora del curso el lunes? Creo que desde la mañana está. No sabría confirmarte en este momento, pero tengo entendido que desde la primera hora del lunes, o sea, 9 de la mañana, ya está. Mario A. y Eric S. Uy, pero no tenemos más datos. No tenemos más datos, baby, de quiénes son su Twitter o su Facebook o algo. Mi foto de tu fila tiene. Me suena que son de esos que se crearon la cuenta nada más para ganar más puntos. Porque después no van a decir que fraude, y me van a volver a insultar, ya saben. Búsquenlo a Beto. Me está poniendo por interno la captura. ¿Qué captura? Ah, ha mandado una captura. Ah, pero en la captura están sus correos. Así que no compartas la captura, Design. Solamente mírala por Slack y lee los nombres. Ah, ok. Ahí están los nombres completos de los ganadores. Listo. Y los ganadores son Mario Alberto Tubay Suárez. De Ecuador. Uy, miren. Wow. Y Eric Sánchez Vicente. Y él es de Lima, Perú. Miren, ah, para que vean que esto no es cuento. Mario Alberto Tubay Suárez desde Ecuador. Y Eric Sánchez Vicente desde Lima, Perú. Ellos son los dos ganadores. Y vamos a... Quiero ver cuántos participaron, ¿no? ¿Dónde se ve cuántos participaron? ¿O ahí sale? En el link que te mandó David, ¿sale o no? No se ve, miren. A ver, sorteo, impresiones, acciones. 2.241 o 9.500. Ah, estas son las acciones. 2.241 usuarios. Está bien. Para haber durado dos días el sorteo, está bien. La próxima semana sorteamos algo más grande, ¿ah? Sorteamos suscripciones o más cursos. El curso de EdeGrip. Sí, un acceso a la descarga de EdeGrip. Bueno, señores y señoritas, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tienes algo final para despedirte? Bueno, de que espero que les haya gustado mucho esta librería. Le hemos metido mucho empeño, como tienen idea, que la piden utilizar. Si tú utilizas EdeGrip y quieres meter tu página en casos de éxitos, hay un pequeño formulario que lo puedes llenar. Pero mira, para que veas que no es algo que nos inventamos, aquí son todas las páginas que han utilizado EdeGrip y que están en producción. Oh. Entonces, aquí está lo que es EdeTini, pero aquí están las canastas, que es una, me comentaba, una pollería muy reconocida en Perú. ¿Cierto, verdad? Sí, yo no sabía que usaban EdeGrip ellos. Le voy a ir a pedirles mi pollo. Le voy a ir a pedirles un pollo por ponerles ahí publicidad. Entonces, para que vean que no es algo que se inventó de un día para otro y hay gente que está utilizando EdeGrip, tú puedes utilizarlo, tu web puede aparecer aquí y si tú quieres también tu nombre. Listo. Nos vamos. Nos vamos. Gracias. Chao.